Es un tema complicado, no caí precipitaciones desde el mes de septiembre, donde primero llegaron tardía las aguas el año pasado, entonces las cosechas fueron muy malas. Lo que es la zona temporalera de aquí de Durango, capital, incluidos los llanos, incluidos los valles, se levantó una cosecha de 100 kilos o algunos ni siquiera le fueron a levantar su cosecha. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, los ganaderos, los forrajes, el poco pastizal que logró crecer, porque cuando llueve muy poco, el pastizal no crece lo suficiente, no alcanza a madurar y con los aires empieza luego a desbaratarse y se empieza a esfumar. Entonces, ahorita los ganaderos están sufriendo la gota gorda, donde al final de cuentas los productores están batallando con el suplemento alimenticio, es insuficiente, el programa de gobierno del Estado es necesario que ya arranque, porque los ganaderos si no van a empezar a tener la montanada que se acostumbra normalmente y realmente hay que recordar el 2011, donde fue una sequía enorme y creo que en esta ocasión va pegando algo semejante. Entonces, sí es necesario que simplemente nuevos programas de pipas, trailas para llevarles agua al ganado que se encuentren los agostaderos. Entonces, y que el programa, en este caso de agrícola, que es de temporal, pues que empiece ya desde muy temprano, porque sí se ve algo muy difícil, ahorita están los incendios, todavía no se pueden apagar por la misma falta de humedad, entonces sí es algo un poco difícil, pero estamos esperando que ya inicien estos programas. Esto ya es urgente, es urgente que ya se entregue, debió haber iniciado desde el mes de abril, porque la sequía ha perdurado mucho tiempo, entonces, y entre más se tarde, pues más va a tener montanada y sobre todo va a tener un desfalco a la economía del productor, que es el que siempre le va mal en este tema. ¡Gracias!